buenas buenas tardes no iba a ser vídeo pero vamos a hacer a ver si puedo con una sola mano ahí estamos buenas 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 tardes buenas tardes a los amigos de la página de facebook a los amigos de youtube fiat duna 1.7 este fitito se le disparó el motor lo pasaron de aceite bastante pasadito de aceite esta es la primera vez que lo toco este motor es de un cliente que tenía una berling o todo eso bueno cambio se compró este se le disparó el motor si lo pudo parar lo pudo parar entre el susto que uno se debe agarrar porque uno que más o menos anda en esto y ha sido chofer y todo te puedo asegurar que te debe quedar medio anonadado quedas petrificado cuando se te dispara el motor a fondo hasta que reaccionas a los segundos le pasó eso cortó con la junta de la tapa la hizo él y el hermano si había cortado no sé si había cortado la leva alguna cosa por el estilo no sé sinceramente que lo me dijeron recién me entero de que habían cambiado la leva pero bueno esto eso es el tema de la de la leva va al final yo lo que hice fue ponerlo a punto que lo que él me pidió que lo ponga a punto porque no les arrancaba bueno yo lo puse a punto de la bomba tiraba todo bien perfecto fíjense saqué un inyector lo le provee la compresión la marca el punto no es cierto ahí tenemos la chaveta la ranura y puse a punto la bomba la puse en cierto la bomba va puesta ahí no se alcanza a ver pero bueno el punto de la bomba va ahí lo puse justo no arrancaba lo puse un diente para atrás no arrancaba un diente para adelante tampoco dos dientes para adelante tampoco uno cuando casa por primera vez el auto no sabe para dónde carajo ir estaba corrido fíjense este la bomba la habían corrido dos milímetros para cada tres estaba corrida bueno la volvía la marca que tenía no arrancaba o mejor dicho los hinchabas y a la cuadra arrancaba arrancaba le soltaba el acelerador por supuesto se venía bajo la se paraba bueno ahora le hice la prueba compresión la compresión baja le digo vamos a ver si cocinaste los aros y alguna cosa de esa porque luego no me está midiendo bien la compresión vengo saco el bulón lo primero que veo el bulón de la leva lo primero que veo tiene juego fíjate a ver tiene mucho juego a ver te lo voy a mostrar tal cual tal cual estaba lo encontré yo y esto esto está así y así y fíjate acá ahí está punto pero como fíjate que tiene un diente entonces primero que nada este engranaje hay que cambiarlo sí pero bueno no era por esto que no arrancaba esto por seguridad más que nada si ahora cuando yo saco yo los hinchaba le daba vuelta manzana vuelta manzana y no me arrancaba pero bueno yo lo saco mira esto mira veo no te das cuenta lo que te digo el original corto el bulón el corto el el pernito de la leva le hicieron otro agujerito le pusieron un pernito está a punto no está a punto pero está a punto con con este no con el original no arrancaba porque la leva está media vuelta girada mira mira mami pero bueno ahora vamos a ver si conseguimos un engranaje vamos a cambiarlo vamos para un corcita que tengo ahí para comentarles que también me rompió la cabeza tenemos el corcita le vamos a cambiar el caño de caño rígido de la calefacción y esta de mi amiga de mi amiga elena fíjate como como está el cañito esto se rompió se reventó todo cuando lo que hace voy a estar de contra podrido mirá hasta donde está rajado mira de punta a punta ya se ahí se partió cuando lo que hace porque bueno ya está repodrido mira que no va a perder agua se salvó de fundirlo de pegarlo de de todo pero bueno les voy a comentar otra cosa no sé si a ustedes les pasó a ustedes los mecánicos este bulón bueno ese bulón ese buloncito que ven ahí mirálo si ese es de esto acá de este del mismo caño era el chico de nueva imagen es el caño rígido si esto aprendido ahí ese bulón no sale yo no la pude sacar la tuve que romper en pedazos a la pata esa porque no sale porque el bulón toca acá el bulón ese me toca acá me entendés o sea tengo que sacar todo esto todas las tengo que sacar todas las dos las dos varillas los dos cables de cambios tengo que sacar esta base para sacar este bulón a ver si un ingeniero de chevrolet llegaría alguna vez en ver este video a ver qué me dice qué es lo que me dice porque no pueden tener tan poca cabeza no sale este bulón no me lo discutan porque no sale con esta base este auto este modelo no sale en los otros pero si en este no sale no sale lo voy a aflojar de nuevo porque yo no no voy a desarmar toda la parte esa olvídate olvídate, olvídate ahí está, mirá no sale no sale le falta un centímetro y pico para que salga y esto no sale no va más para acá si le hace fuerza puede romper esto o poder romper otra cosa qué es lo que voy a hacer yo porque podría ver podría cortar esto y también lo que podría hacer es cortar la parte del caño acá hacerle un corte y meterlo en el bulón después ajustarlo pero no voy a hacer eso no me da el tiempo necesitan urgente el auto así que no puedo hacer esto lo voy a atar con precinto por supuesto y nada más que eso así que amiguitos de Chevrolet vamos a pensar un poquito cómo hacemos las cosas porque después el mecánico cuando tiene que cobrar por cambiar este caño tiene que cobrar muy bien por este tema de estas cosas gracias 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 Gracias.